Para la Junta Directiva del CEPA de Andalucía, el año 2018 ha sido el año más fructífero dentro de la historia del club, gracias a la cantidad de actividades realizadas por esta delegación. Cuando esta Junta Directiva se sentaba a planificar las actividades del año 2018, se marcaba como objetivo desarrollar actividades dentro de la delegación en cinco aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro club, que son monográficas, pruebas de trabajo, formación, promoción exterior de nuestro Real CEPA y la vocalía de juventud. Así, pasamos a desarrollar precisamente estos cinco aspectos dentro de las actividades del año. Como viene siendo habitual, comenzamos nuestras monográficas del año en la histórica ciudad de Utrera. La fecha señalada para la misma fue el 20 y 21 de enero del 2018. Los jueces invitados para esta ocasión fueron don Cristóv Lutvin, hembras, y don Juan Vargas, machos. La delegación quiso homenajear a una persona muy querida que nos dejaba unos meses atrás, Eduardo Villanueva. Para ello, se entregaba un trofeo al mejor perro nacido en Andalucía de la clase trabajo. La segunda monográfica del año se celebraba también, en este caso, en la bonita ciudad de Antequera. La fecha para la misma fue el 20 y 21 de abril del 2018. En esta ocasión, el señor Frank Goluz fue el juez único de la prueba. De otro lado, la ciudad de Nerja fue la elegida para nuestra tercera monográfica del año, en los días 5 y 6 de octubre del 2018. Nunca en esta ciudad se había realizado un evento como el nuestro. Hemos de decir que en esta monográfica volvimos a batir el récord de inscripciones en una monográfica de nuestra delegación, siendo esta la cantidad de 246 perros entre Corum, TSI, AD y monográfica, con la complejidad de estar a 5 días del evento más importante de nuestro club, como es la Sieger Española. A su vez, la delegación quiso realizar un cariñoso homenaje al fundador de nuestro club, hace ahora 40 años, Luis Sol de Villa Benito. Los jueces destinados para la monográfica fueron don Tomás Tauber, don Javier Estevez y don Rafael Ortiz. Como novedad en este apartado, tenemos nuestra cuarta monográfica del año, en la Roda de Andalucía. Tampoco nunca antes se realizaron cuatro monográficas en el mismo año. La fecha designada fue el 8 de diciembre del 2018. Los jueces para la misma fueron don Juan Vargas y don Rafael Ortiz. La totalidad de los perros inscritos en las cuatro monográficas sin pruebas de trabajo fue de 515 inscripciones y el total de perros juzgados de 426. En cuanto a pruebas de trabajo, iniciamos el año con nuestra selectiva del trabajo el 2 y 3 de febrero del 2018, en la ciudad de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El juez designado para la misma fue don Daniel Ruano Bou, como figurante don Carlos Merino, trazador don Genaro Lisea y comisario general don Genaro Romero. Desde la delegación nos marcamos como objetivo potenciar los corum nacionales. Para ello, celebramos el día 24 y 25 de marzo del 2018, en Torremolinos, nuestro primer corum nacional. Asimismo, se celebró el TSI, BH y AD. Los jueces designados fueron don Juan Vargas y don Andrés Moreno, y como figurante don Daniel Benzussan. Con fecha 14 y 15 de julio del 2018, celebramos nuestro segundo corum nacional, en la ciudad de Torremolinos. Asimismo, se celebraba TSI, BH y AD. Los jueces designados fueron don Juan Vargas, don Andrés Moreno, y el figurante fue Daniel Benzussan. La novedad en este apartado fue la realización de una selectiva con una monográfica en el mismo fin de semana. Nunca antes se habían realizado conjuntamente estas dos actividades. Para ello, la fecha asignada fue el 8 y 9 de diciembre del 2018, en la ciudad de La Roda, de Andalucía. El juez designado para la selectiva fue don Arsenio Merchero, como figurantes don Carlos Merino y don Abel Gattusino, como trazadores don José Vicente Granadero y don Carlos Merino, comisario general don Andrés Moreno. Además, en las monográficas Utrera, Antequera, Nerja y La Roda de Andalucía, se realizaron corum TSI, BH y AD. En cuanto a formación, iniciamos este nuevo capítulo en la delegación, con el primer seminario teórico práctico sobre la socialización y adiestramiento desde la selección en la cría hasta las pruebas de trabajo hipo y el seminario de comisarios. La fecha elegida fue el 26 y 27 de mayo, en la ciudad de Torremolinos. Los ponentes de la misma fueron don Rodrigo González y don Andrés Moreno. Con fecha 2 de junio del 2018 y en la ciudad de Torremolinos, realizamos nuestra segunda actividad de formación, primer seminario de protección, y como ponentes participaron don José Manuel Vicente Granadero y don Andrés Moreno. La tercera actividad de formación se celebró los días 6 y 7 de junio del 2018, en la ciudad de Torremolinos, donde se realizaba el primer curso de iniciación al rastro, y como ponente participó don Andrés Moreno. Nuestra cuarta actividad de formación del año se celebraba el 28 de julio, en la ciudad también de Torremolinos, y fue el primer seminario de trazadores, teniendo como ponente a don Andrés Moreno. En cuanto a la promoción del Real CEPA, como viene siendo habitual desde el año 2017, la delegación promociona y da a conocer nuestro club en diferentes ciudades de nuestra comunidad. Para ello, nuestro trabajo consiste en el reparto de trípticos informativos de las diferentes actividades que realiza nuestro club. Con fecha 2 de febrero del 2018, nuestros compañeros José Antonio Ramírez, María José Gordillo y Pepe Gordillo, se desplazan a las instalaciones de Canal Sur Televisión, en el programa de más audiencia, la tarde de Juan y Medio, para promocionar nuestro Real CEPA. Este año, iniciamos esta actividad el 5 de mayo del 2018, con un taller también en la ciudad de Torremolinos. El 12 de mayo del 2018, nos trasladamos a la ciudad de Benalmádena. El 25 de agosto, nos trasladábamos a la Feria de la Mascota en el Tivoli World. El 8 de septiembre, en la ciudad de Herrera. El 22, también de septiembre, en la ciudad de Mollina. De otro lado, el 27 de octubre, también del 2018, en la ciudad de Humilladero. Y el 2 de noviembre, también en Torremolinos. En cuanto a la Vocalía de Juventud, desde hace tres años, la Delegación de Andalucía asumía, de una manera directa, la gestión de la Vocalía de Juventud, y para ello se incorporaba, dentro de la Junta Directiva, a doña María José Gordillo, socia de nuestra delegación. El equipo que ella gestiona, está formado por Sergio Luis García, Verónica Rendón Torres, Vanessa Mera Montiano, y Fernando Fernández. La Vocalía, en este año, 2018, ha realizado sus actividades, en las monográficas, de Utrera, Antequera, y Nerja. Como viene siendo habitual, el trabajo desarrollado, consiste en dar a conocer, a todos los participantes, qué es, el Real Cepa. Y dar a conocer, igualmente, todas las actividades, que realiza nuestro club. Paralelamente, se montan talleres de pintura, diferentes juegos juveniles, etcétera, etcétera. Asimismo, se intenta concienciar, a los más jóvenes, de que una monográfica, es el día de fiesta, para todos los amantes, del pastor alemán. Todo el tiempo, trabajo, sacrificio, e ilusión, empleado, por esta Junta Directiva, para llevar a cabo, este carrusel de actividades, en este año 2018, ha sido posible, gracias al apoyo incondicional, de todos los socios, de esta delegación, simpatizantes, y amantes, del perro pastor alemán. Porque sin vosotros, esto no sería posible. Nuestro eslogan, nos ayuda, a seguir caminando. Hacemos Cepa. Gracias.